hola chicos como están espero que estén muy bien si hoy le vamos a presentar esta batalla capotean versus uniter legend de voz bueno ya sabrán que mi inglés es muy 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 bueno pero como les decía bueno presenta esta batalla parece está un poquito está peleada 105 versus 73 es un equipo activo nos tocó elemento legendario magia fuego y bueno yo ahora voy a presentar mis tres ataques yo creo que voy a atacar a como primer ataque voy a hacer al número 2 si voy a hacer al número 2 que es el más fuerte el que se tiene de runas x x 64 56 una vez así tiene unas altas entonces estoy sacando un par de cálculos y me toca a inguar va a ser un ataque y bueno y vemos vemos cómo sale si vamos a hacer el primer ataque con el número 2 vamos a seleccionar el equipo si vamos a agarrar vamos a elegir con que voy a luchar al número 2 si vamos a cambiar vamos a poner bueno andar mientras tengo que lo voy a usar pero tengo que poner unas también si vamos a poner a ti medio vamos a poner si si mis cálculos no me fallan yo creo que la parte la batalla está ganada sí porque igual le puso de runas aún a una caca como esa que no sirve para nada sí y bueno le voy a pelear con este que tiene poseer y voy a pelear con mega mega hostia pero a ver cuál es el que yo tengo para lucha así muy 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 agresiva posible este solamente para batallas y bueno entonces voy a agarrar voy a avisar que voy a atacar el número 2 yo creo que nada que nadie pero igual voy a avisar sí voy a atacar voy a poner voy al número 2 voy hoy voy al 2 voy al 2 vamos a poner explorador y yo cuando ponga a luchar batalla va a atacar general igual espero que no esté a éste sí sí me estunea bueno voy a tener el turno pero espero que no sí vamos a poner luchar va a tratar primero general ingvar vamos a ver qué hace como me pegó al bichito es bueno ahora me va a tocar este la serpiente que yo como tenía calculada así entonces como va a tocar este yo voy a agarrar voy a tener poseer que posee a los a los tres y posee a los tres es un turno que está ganado si entonces vamos a ver tengo poseído dos entonces este es el que me va a complicar entonces todos están poseídos se van a atacar entre ellos entonces yo voy a hacer voy a tener detención temporal a éste sí para que entre vamos vamos a entrar a entrar excelente turno perdido entonces ellos se van a atacar y yo voy a volver a tener otro ataque después cuando me toque la culera entonces yo que voy a hacer con la serpiente entonces voy a hacer recuperaciones desactivas entonces con que vamos recuperación efectiva voy a volver a tener poseer grupal los tres entonces vamos a activar esto sí creo que la batalla está completamente ganada sí a ver qué hacen ellos veamos poder presterico uff se bufió y no ese me da miedo a ver qué hace el insecto a ver se pega se tiró un expansivo entre los entre ellos bueno general in bar está detención temporal entonces como me queda este vamos a ver vamos a terminar con el el bichito este que tiene mucho daño sí entonces lo matamos y quedan dos menos entonces ahora quedará general in bar me toca la culebra que la culebra voy a tirar esto poseído sí de vuelta opa no no entró sin eso está un poquito un poquito complicado entonces vamos a hacer una cosa vamos a agarrar y vamos 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 yo tiré de recuperación desactivadas del oponente no me acuerdo de verdad no me acuerdo si vamos a agarrar si como la tire no tire esta bueno no me acuerdo porque está tan concentrado por lo que le vienen a pagar entonces como va a atacar este y también me atacar este vamos a poner detención temporal a este de tenerlo de tenerlo bien bien muy bien entonces él está con detenido vamos a recargar me va a tocar me gasto sí y yo creo que lo tendré que matar al 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 general no lo mato bueno vamos a rezar que entre el bloqueo si tiene que entrar vamos excelente listo entró entró creo que la batalla está ganada así sí 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 a ver a ver vamos a ver qué puede hacer con esta culera con un calajón que vamos a pegar este mordisco que tira veneno tira veneno vamos a matar al que a este que tiene mucha vida si éste si se mata con el veneno solo ahora vamos a hacer e e espacio-tiempo así no me hacen daño sí porque esto que a ellos dos sí entonces voy a esquivar los ataques y entonces al esquivar ataque queda por más que haga todo espero que no tire ninguno que tenga defecto bueno tiro la especial así que creo que no me deja ningún defecto ninguno estuvo nada a ver cero de vida muy bien ahora general in bar de su acción me tiene un defecto no sé qué me queda así a eso pero bueno como me toca la culera vamos a matar al general in bar se murió si ahora me toca este que yo creo que le voy a tirar papilla con un hueso lo vamos a tomar no vamos a quemar la si se muere solo vamos a quemarlo y falló bien excelente entonces con este vamos a hacer detención temporal creo que voy a tener que recargar o fallo 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 a ver qué pasará a ver no haga ningún ataque especial no haga ningún ataque especial que puede matar al y qué suerte que tú ahora está complicada está complicada está complicada vamos a darles recuperación desactivadas al al dip sí para que no haga nada raro si no es que no tiene la habilidad de ser oculta yo creo que tienen que recargar vamos a recargar espero que no toque el especial sin que recargar vamos recargue recargue carga fugitiva uva casi 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 no tiene fuerza pero bueno estamos recargando se me cayó esto de la pierna está colgando ahí se me cayó el gato espero que me mate yo creo que no y ahí está la partida ganada tiro papilla con hueso y se murió partida difícil entretenida ahí como viendo que iba a pasar pero las primeras tres fichas sí bueno vamos a realizar mi segundo ataque listo el 2 vamos a ver mi segundo ataque yo creo que voy a atacar a ver veamos yo creo que voy a atacar a ver uno que tenga muchas fichas que no los han atacado porque los primeros están todos así lo atacaron mucho opa miren este este está pero este yo creo que este lo voy a hacer mañana con con el mismo equipo que tenía recién sin este está está duro está duro 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 entonces se lo vamos a dejar para mañana sí porque con la culera y todas esas cosas podemos hacer medias cosas y timer y bueno voy a hacer mi segundo ataque voy a atacar al número a ver este a este vamos a atacar porque es el que tiene más runas vamos a poner para el 5 perdón así que vida del 5 voy al 5 melvin me está felicitando porque saqué las tres fichas bueno después ahí verá cómo fue la batalla pero bien vamos al 5 yo voy a agarrar yo creo que voy a elegir a elegir a kylech el hecho como el primer monstruo monstruo a ver vamos a poner la hada ahí kylech vamos a poner a ver estoy pensando si poner a galante o agüite no yo creo que voy a poner agüite sí porque quiero ser el tercero entonces ahora vamos a usar al otro mega austen si vamos al otro mega austen vamos a volver para atrás y vamos a comenzar la batalla y vamos a comenzar la batalla vamos a empezar a iniciar kylech vamos a tirar permahielo espero que entre alvar una vamos entró todo turno perdido para uno está congelado y bueno como les había dicho en uno de los vídeos vamos a tener a poseer a varuna como le había hecho una review si alguno me los vieron ahora como el enemigo ustedes ven ellos están congelados 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 puedo tirar poder prehistórico con él sí porque porque voy a tener un turno y yo después voy a volver y voy a volver con toda la furia con súper doble daño y precisión sí entonces vamos a poner doble turno sí y ellos tanto turno perdido ok entonces me tocó ultra congelación entonces esto tan ultramente más ganados y entonces vamos a ver los turnos como son ahora va a tocar varuna después va a tocar el witte y después tocar el bueno varuna está poseído y el cosa este verde el hulk está también congelado y después me toca me gasto y cae leche de vuelta entonces que íbamos a hacer vamos a agarrar y vamos a recargar sí porque no es necesario hacer ningún ataque sí porque ellos están así a ver qué varuna que hace porque ahora no se puede podía congelar entonces era un ataque perdido sí entonces ahora que viene viene este que está congelado este que tiene de bus y entonces puede venir mi mega y después caile caile ustedes vieron que tenía la especial la especial congelar y saca energía entonces no me rinde con hacer ningún por ejemplo con este estudio por ejemplo no me rinde estudiar y no me rinde es otra cosa entonces yo que voy a hacer para que la batalla tengan tengan más de buff o pueden hacer más cosas le voy a tirar palabras encantadas que dice eliminé a los efectos positivos los enemigos y les provoca dos efectos negativos y vamos a tirar esto a ver qué pasa ese tiene que sacar esa cosa no sólo sacó que raro bueno es esa condada de energía pudiese entonces está mal porque no eliminó el efecto positivo de varuna como ven acá abajo no se lo eliminó entonces ahora que me toca me coste vamos a tirar un expansivo si se tira este expansivo que ya estoy bufiado tengo mucho daño si tengo 7000 entonces estoy bufiado y vamos a tirar este expansivo si entonces donde este expansivo grupal y matamos a los dos quedando el de fuego entonces como me queda ultra congelación vamos a hacerlo vamos a hacerlo para que vean la especial de que hay leche pero algunos que no lo vieron qué es lo que hace turno perdido y le saca toda la energía o sea son dos turnos y entonces ahora agarramos para hacer un poquito más de daño con este y la partida está ganada sacado o sea que tres fichas más para la alianza vamos vamos el turno para lograr o sea que voy a tirar con este y se muere me gusta mucho que hay leche a mí igual caben pero no sé le tengo más cariña a la bueno ahí se me trata que tres fichas y vamos a hacer en mi último ataque para el listo 5 listo 5 y vamos a hacer mi último ataque a ver veamos yo creo que voy a atacar al al primero igual lo va a éste a ver éste éste tiene poseer sí y éste tiene congelación no esté lo deja para mañana si voy a ir al 1 voy al 1 y vamos a poner explorador si vamos a agarrar y vamos a poner el otro equipo yo creo que acá tengo que cambiar voy a poner a caben fish vamos a poner a caben donde está caben 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 amiguito dónde estás acá está caben fish vamos a poner a galante podría atacar con scar sí pero a ver si podría estar con scar y poner este general darme pero tengo que alimentarlo si va a poner a equipar vamos a poder poner estas runas saber cómo ponerle runas de fuerza o poner otra una de fuerza y voy a poner una de velocidad y voy a poner una runa de velocidad y ahí estamos ahí lo dejaba porque lo había subido ayer para la guerra de hoy bueno estamos vamos a poner a luchar y veamos yo creo que creo que creo 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 que sigan atacó primero con cada vez vamos a poner a luchar y vamos a ver qué es lo que tienen este tiene este se puede resistir entonces vamos a agarrar vamos a tirar primero es tú si primero es tú porque todo para ver si yo estuve primero lluvia circular van a congelar sí y después tengo rehuso de tres turnos sin ok y si yo quiero agarrar y tirar este noqueo o sea lo bueno quiero pero después tienen la pasiva esa que no los puedo estudiar de vuelta sí entonces qué hago tiro primero es tú y después tiro este sí por si alguno de ellos puede salir algún estudio y le puede entrar me explico o lo que explico pues prevención tendría primero es tú a ver cuántos estuñar le damos estuñado sí entonces vamos a hacerla bien agresiva vamos a poner a dragón enloquecido y vamos a poner con scar poder amplificado sí para exterminarlos cuando nos toque para matarlos así muy rápido si están muy bufeaditos ellos dos y vamos a ver qué pasa ahora como ellos están perdidos me toca de vuelta de la lluvia circular tendría que congelar los muy bien tan turno perdido entonces va a tocar este veamos yo no sé qué es que lo que hacemos porque yo la primera es que juego con este hogar este corte definitivo provoca mucho daño especial puede quemar al enemigo necesita recuperación este es individual este provoca daño de fuego a todos los enemigos puede quemar a todos los ejecutivos necesita recuperación si tiene 30 y provoca bastante daño de fuego otros enemigos necesita recuperación entonces vamos a atacar este que sé que mayor daño hace pero no quema y un b fallo el de abajo no si fallo para tocar y vamos a una cosa vamos a con scar vamos a agarrar y vamos a tener vamos a tirar este este que dirá urgiría y a ver si podemos hacer algo a ver si tiene algún de buff y mientras mató los otros confusión está muy peta pesada esa esa no vamos a hacer nada entonces me toca caben si caben fish vamos a tirar esta que tira precisión para él para él para para era individual o era grupal esa yo pensé que era grupal me confundí sorry fue un error mío si es que si quiere agruparse la técnica tirar a darme para que no lo matara entonces vamos a tirar corte definitivo y lo matamos si es que no falla a esta corte definitivo y la partida está ganada sacamos tres ficha en total nueve fichas si esta dice perfecto en las otras no pero bueno ahí estarán las otras fichas y vamos a poner listo el 1 esto no bueno estos fueron los tres ataques yo creo que o atacaré mañana o atacaré hoy desde 35 horas lo que pasa que se ataca hoy dentro de 5 horas acá es de noche si están durmiendo y tengo que hablar y no es la idea así entonces me aguantaré los turnos y atacaré mañana y yo creo que atacaré al a este que está muy muy fuerte al no este no cuál era cuál era cuál era cuál era dónde está no lo veo este atacaré a este que tiene vuelta y tiene a scar tiene todo atacantes y yo creo que lo atacaré con timmerio el huevito y y me ha opción sí y ahí vemos qué pasa sí bueno los dejo y estaré dentro de 18 horas grabando estamos hablando boli chicos como están vamos a hacer en los últimos ataques así para para decidir mis 5 ataques restantes bueno como verán estamos ganando por por muy mucho afano ya está completamente decidida la guerra contra unidad legend de voz si vamos 283 versus 160 pues estaba viendo quién voy a atacar porque se atacaron todos los de arriba así mi equipo ya tengo completamente todo creo solamente quedan algunos ataques pendientes pero no sé si llegaremos a los a los 300 a las 300 fichas pero muy bien sí muy bien a todos los que atacaron yo voy a realizar mis dos ataques a ver si quería atacar al que tenía ese de runas altas este muy bien si yo voy a atacar a este vamos a agarrar y vamos a poner a vamos a poner a ver a cual vamos a poner yo creo pero yo creo que vamos a poner a a ti medio a donde está ti medio y medio y medio en ti medio no te encuentro acá está ti medio vamos a poner a a este y vamos a poner a a este me gustó me parece que es el que yo de uso te dejó revisar si este vamos a ver para atrás a ver si lo equivoco si no me equivoco déjeme calcular bien sí bueno yo voy a atacar primero con continuación vamos a poner recupresiones activadas pero voltaic no me va a servir si yo le pongo poseer voltaic y vuelvo a seguir con los turnos entonces entonces lo que rindiría acá es agarrar tirar después detención temporada voltaic y estamos red y si vamos a agarrar vamos a poner luchar vamos a poder luchar vamos a poseer a todos si veamos posea 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 poseídos entonces como no quedó poseído este campeón vamos a detenerlo vamos a tenerle detención temporal a ver entre la detención temporal vamos vamos entro excelente entonces estamos listos entonces ahora como ellos están poseídos yo tengo detención temporal vamos a poner de vuelta recuperación efectivas para que él vuelva a tener poseer si desequivas a mi equipo sí bueno ahí está pero ahora se van a atacar entre ellos a ver qué va a ser el el insecto se pega y se tira de buff excelente tiene mucho daño entre ellos más tienen ceguera veneno voltaic éste tiene velocidad y por qué me pegó no entender pero bueno no entendí eso si supuestamente tenía velocidad pero bueno hace de vuelta vamos a poseer a todos los muchachos poseer tantos poseídos y entonces como voltaic está poseído o igual tiene la detención temporal porque igual va a atacar si entonces vamos a tener detención temporal porque tiene el ataque es turno extra o para fallo es tan complicado ahora recargar me quedan me gustan me vamos a tener que estudiar a voltaic si vamos a salir vaso no quedador o matarlo directamente con este si no está con este con quemaduras espero que no falle excelente tanque quemado y se muere voltaic si ahora queda el insecto y el de fuego el fuego también tiene poseer si tiene poseer tiene poseer y tiene esto por las dudas que no se pudo recién me atacó el insecto es no se va a tirar espacio tiempo si para defender a mi equipo por las dudas no entendí por qué me atacó de vuelta el scar si estaba poseído desconozco así que bueno vamos a hacer esto a ver qué haces se pega le pegó al al de fuego el otro está confundido vieron no se estaba le tocó de vuelta el turno porque tiene mayor velocidad pero no entiendo las posiciones se cambiaron qué pasó las velocidades no sé la cosa que el pueblo duda estaba con protección y no de matar lo entendí por qué le tocaba de vuelta se había atacado si desconozco eso son de hacer un cálculo de las de las velocidades una velocidad y etcétera bueno ahora me queda la serpiente está vamos a tirar el mordisco que tira veneno no envenenar falló vamos a pegar con 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 el dinosaurio me parece que si tiro esto lo mato no tiene conclusión vamos a bloquearlo si vamos a crear esto y lo bloqueamos para asegurarnos con éste vamos a recargar pues no podemos hacer nada con éste vamos a ver si lo podemos envenenar no está el veneno tanta resistencia satán vamos a recargar de vuelta con timmerio él no puede hacer nada está estuneado a ver me queda mega vamos a ver si lo puedo matar y pega papilla excelente lo matamos tres fichas ganadas de mi cuarto ataque si vamos a hacer el quinto ataque veamos a una pelea que esté entretenida porque esa ya no creo que no quede ninguna buena y uno que tenga muchas fichas tanto muy vacío como verán tanto así muy 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 es muy abajo no me gusta vamos a ver uno de arriba a éste le queda 2 le queda 0 2 4 12 3 vamos a pelear a éste sí o en éste a ver éste no voy a luchar vamos a pelear con 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 vamos a cambiar equipo vamos a poner a a ver cómo vamos a poner vamos a poner a acá y let's vamos a poner a al vamos a poner adelante y no lo usamos y vamos a poner al si vamos a ver para atrás vamos a poner luchar yo creo que atacó no caí let's vamos a tirar perma y velo y todos congelados a ver qué habilidades tiene este es un dice amor este tiempo seguido poseído reducción de daño y este seguirá vamos a tirar este ceguera un b se verá todo es un ceguera grupal vamos a ver qué hacen estos tantos congelados ahora me toca general vamos a tirar dragón enloquecido sí para tener mucho daño y hacer un ataque muy potente para cuando me toque el turno a ver yo creo que congelaré al a meta vamos a tirar este presión por la duda pero no falle excelente está congelado vamos a poseer al de fuego hacia arriba este está congelado el otro está poseído y me toca vender a ver qué vamos a hacer con dermid vamos a ver corte definitivo no matamos eso vamos a ver si matamos alguno y se provoca bastante daño fue otros enemigos y puede quemar no va a pegarle este así el monstruito de abajo se quema y se muere solo quedará quedará pendiente metal metal vamos a congelar la vuelta sí y prácticamente ya está ahora porque el de abajo se muere solo el de fuego tiene poseer a ver yo creo que se va a matar o se va a fallar su ataque o que no va a ser mucho a ver veamos y se pudo se mató no no se mató entonces este está quemado y está prácticamente ganada ahora que hay leche tengo que recargar por no tengo nada para que hacer recargamos ahora en general darme tiramos la grupal y se murieron si no falla excelente el total sacamos 15 fichas de las cinco peleas que hice hasta que no te quedan entre todos los más fuertes sí y bueno esta fue la súper batalla yo pensé que era más activo de estos muchachos porque era lo que parecía vamos a ver acá en estadística equipo igual tenían casi mismo parecido con nuestro poder pero en su estadístico cuando empezó la guerra mostraban que eran fuertes y que eran fuertes y sacan buenas fichas pero al final no sé qué pasó no sé si fallaron mucho como verán acá vamos a ver vamos a ver ellos fallaron 29 nosotros 18 mal ahí chicos lo estoy diciendo por mi alianza para nosotros los que no están no pero 18 ataques fallados con legendarios tendría que tendrían que mejorar eso sí sacamos 83 monedas de 3 os perdon 82 con monedas de 3 y esos 43 y solamente 17 de dos y bueno ahí abajo de 1 y bueno estos son los que más atacaron pero acá habrá mucho que hicieron 15 igual vas más también y veamos cómo atacaron quien hicieron 50 que lo voy a felicitar ahora muy bien por sus cinco ataques hago 15 fichas fátima y omar también bien por los ataques también hubieran llegado a las 5 a las 15 a ver gustavo medio medio de gustavito y medio medio buis de 50 quizá que este 4 te fue un poco mal a la guerra hay que mejorar hay que mejorar gustavo si bueno acá los chicos sacaron 3 acá capo muy bien salgo 15 es muy bien campos y así el manuel hay que mejorar porque sacar 8 sacaste 8 de 5 ataques por mortality bien 5 ataques wilmer bien hay que mejorar también así sacamos las 15 asegurar las 15 fichas melvin muy bien melvin sacaste 15 y 7 los 5 ataques excelente veamos acá brian brian también tienes que mejorar si brian hay algunos ataques que he visto que entiendo que quieres atacar a los más fuertes todos pero si tienes un equipo que no es tan así como para enfrentarse a los oponentes tienes que mejorar si tienes que agarrar y que alimentar a los monstruos conseguir monstruos nivel 100 con buenas runas y ahí si podrás atacar a los fuertes y por más que diga no así se quiere atacar no porque ahí está sacando estás atacando y está sacando una ficha dos fiches entonces ahí está mal brian hay que mejorar un poquito más en la selección o lo que vas a atacar si yo te lo haya dicho y no atacaste a los que yo te he dicho te gasté al 1 y ahí te saco una ficha o te mató o algo así está viendo la historia pero bueno igual puede seguir mejorando cdp muy bien sacaste 12 pero igual podría haber sacado 15 vallemaster bien capi bien me sacaste 15 fichas alan a la un poquito mal ahí sacaste 55 sacaste 4 fichas no mire los eventos pero tenéis que mejorar eso después jose muy bien jose sacaste 15 freddy bien sacaste 11 pero tenéis que mejorar sí sé que estás en la posición de las últimas pero hay que mejorar un poquito más del lado de los ataques william muy bien que sacaste 15 fichas masters pero bien sacaste 14 pero igual es bueno sí bueno porque hiciste los 5 de taza no sacaste 12 pues acá esté bien el 14 igual que manuel sacaste 14 igual muy bien y esas que falta el último ataque yo creo que lo hará pero muy bien alcanza me gusta cómo están jugando si me van así y bueno acá tengo mi facebook por si lo quieren ver ahí estoy subiendo en una foto o algo no me piden así mucho de photoshop y todas esas cosas bueno no caso ninguna soy de malísimo yo soy del paint y chao agua con suerte estoy más o menos manejando un poco photoshop y editando moviendo un poquito algunas cosas pero nada más si estoy subiendo ahí en el facebook con algunas cosas para que vean se informan están los horarios de los eventos que uno hubo hoy pero voy informando sí y para otros que no que los que me ven y quieren entrar en la alianza la alianza dejan un comentario y les digo si hay cupo no hay cubo pero por ahora estamos llenos y estoy pidiendo máximo hasta 5000 desde 1500 de poder hasta máximo 5000 más de eso no porque porque si no al poner gente de mucha fuerza así como gente con mucha fuerza perjudicó a los más débiles entonces yo tengo una estrategia o no es y estrategia o una forma de organizarme con la alianza de ir subiendo de a poco no desde ir reclutando gente muy altas porque si no perjudica a todos los demás que los demás no tienen monstruos como para por enfrentarse así bueno nos voy despidiendo de este videíto espero que les haya gustado la batalla como les comento dejen algo si quieren algún nuevo que explique o que comenta algo del evento etcétera yo ahí veo como me tomo un tiempo si lo puedo hacer o no si lo subo porque verán si hago alguna review tiene que ser un monstruo que necesite o alguno que salió nuevo y la subo pero si no no me haría el review de todos los monstruos porque subir poder al pedo y no es necesario si no sé qué más tengo que decir pero bueno me gustaría que ahí dejen que es lo que quieren o qué es lo que le gustaría saber sobre el jueguito o qué sé yo me habían pedido de los cruces pero los cruces son muy básicos los cruces podría subir así decirle miren acá están los cruces y explicarles cuál rinde cuál no pero más que eso no puedo bueno no los voy dejando ando con toda la peste así estoy resfriado entonces se me escucha la voz los dejo y que tengan una buena tarde o unos las buenas buenas noches y otros no sé si buenos días porque no hay que ver la fase y bueno estaríamos hablando espero que les haya gustado este vídeo de guerra y luego lo subiré en un ratito si hasta luego chicos que estén bien chau chau